Hace una semana me crucé con mi ex suegro en el ómnibus, persona a la cual nunca me dirigió la palabra en los tres años de novio que estuve con su hija. Y en esos tres años que estuve con su hija, dice Matías, me saludó una sola vez. Esta vez me lo encontré en el bondi y me resultó raro lo que sucedió, porque antes ni siquiera intercambiaba una mirada conmigo. El tema es que ahora no solo me saludó, sino que me dio un beso y se quedó hablando conmigo preguntando sobre mi trabajo, mis estudios, mi familia, etc. Al seguir para el fondo del bus me deseó suerte y me dijo no te pierdas. Mi pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Es porque me extraña y se dio cuenta que el yerno que tiene ahora es una basura? ¿O actuaba así antes porque estaba celoso? Saludos, dice Matías. Qué buena propuesta, sí. Parte de las dos respuestas que él propone, me parece que son, no sé si lo coincidís, Rafa. Siempre en el momento lo que uno tiene es malo y cuando deja de tenerlo le da el valor que le corresponde. Seguramente en su momento el suegro no lo vería con buenos ojos y siempre lo que viene, casi siempre en la vida, creo yo, es peor que lo que había antes. Yo creo que el desprecio que su suegro tenía por él era por el lugar que ocupaba, no por su persona. Claro, claro, está muy bien. Y después que dejó de ocuparlo se dio cuenta que como persona era valioso. Exactamente. Y seguramente apoyado en que la nueva persona que ocupa ese lugar indeseado es peor, como dice Pablito. Claro, porque por más que sea malo, lo conocido termina acostumbrándonos, ¿entendés? Muchas veces pasa que suegros y suegras se acostumbran al mal yerno o a la mala yerna conocida. Porque está, porque te habituás, vas a ser de la familia por más que capaz que te cae mal. Entonces yo creo que el tipo este lo está valorando ahora que no está. Ahora que se fue, aquel yerno inservible, que se ve que el tipo no se lo fumaba, no sé qué, que era el que se había quedado con la nena. Ahora lo está valorando. Porque no está ahí, porque se dio cuenta que no era tan mal tipo. Y evidentemente el actual yerno debe ser un desastre. Y que lo haya saludado así con tanta vehemencia en el ómnibus es como también para demostrarle sin decirle eso. Creo. Claro. Después le va a saludar, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tu familia bien? Y listo. Pero si lo hizo tan marcon. No, no, y le dijo no te pierdas después. Es porque se ve que algo de cariño guarda hacia él que no se lo supo expresar cuando era el novio de la nena. Faltó decirlo, vení, sácame la valija que entró en casa por vos. En fin. Tema número dos. Por lo que leí, el 2 de julio se casa por civil Diego Forlán. La boda, la ceremonia. Perdón, perdón, voy a corregir una cosa. Dije yerno y yerna, es nuera en realidad. Yerno y nuera. No, claro, pero yo me acabo de dar cuenta mismo cuando estaba pensando, ¿yerno? No, no era, no era. El 2 de julio se casa Diego Forlán. Creo que la ceremonia y la festichola es unos meses después. Sí, en diciembre, ¿no? Imaginemos, soñemos que estamos invitados a esa casa. ¿Qué le regalan? A Diego Forlán, a ver, nos tenemos que imaginar que nos juntamos todos para un regalo. No, vos. Te invitaron a vos. Yo no pensé, ¿eh? Ropa interior. ¿Por qué? ¿Por qué pinta? Yo soy el novio. Por más que seas Forlán, o sea, un pelado que te invita y me regalás un calzoncillo, te saco cagando de la pinta. Como una pinta en la boca y te aguchaste. Yo creo que, ya se me ocurrió que, unos portas carbadientes que tenían forma de pingüinito. Ah, que lo apretás y le sale. Le sacaba la cabeza y le sacaba el escarbadiente con el pico. Qué horrible, eran espantosos. Se vende mucho en el clon, súper fuerte, todo eso. Ganarle por el bizarro. Y luego, mirá, nadie te va a regalar un coso para el escarbadiente. Acá tenés lo mismo. Qué linda propuesta, Rafa, pero qué difícil, ¿eh? Yo le regalaría un libro, tal vez, vinculado al Fobal. ¿Sabés? El de Franklin Morales y el de Maracaná, que compré el otro día. Pero el libro no es personal y el regalo con una boda es más. ¿Sabés lo que les regalo yo que puede llegar a ser un compromiso, pero no se lo olvidan nunca más? Un perro. Ay, no, Mariano. Ah, estás con el Ferretto de Chegaray, que dijo eso. ¿Qué dijo? El Ferretto de Chegaray ensonríe. Le tiraron el viaje, Manuel y Cecilia, si él le gustaría organizar la fiesta y cómo haría. Y, por supuesto, estaría fascinado. Y yo, si fuera el organizador, le regalaría, para que no se olviden, un Golden Retreat. No, mirá, tiró esa. Y casi yo hago ploco. Y así, aparte. No, yo le regalaría, trataría de averiguar qué raza de perro le gusta a Diego o a ella o a Paz. Se te pueden ir mil dólares ahí, ¿no? Y les compraría un perro. ¿Donde le guste un Bulldog francés? No, bueno, pero está ahí. ¿Llevan el escarabadiente por 47 pesos? No, se lo compro sin papeles, ¿entendés? Ah, va a estar chocho. ¿Qué importan los pelpas? Lo que importa es que el perro sea bueno. Que va a crecer después, ¿eh? Este, pero un rope puede ser. No sabía que Alfredito Chegaray había dicho lo mismo. Se ve que hablamos el mismo idioma a nivel de regalos. Sí, yo estaba pensándole regalaría algo. Lo que pasa es que me está saliendo todo regalos que es para él, ¿no? No estoy involucrando a Paz en el obsequio. Pensé, por ejemplo, en una foto de que capaz que el paparazzi tiene de Forlán en su 20. Está en el parrillero de la casa, ¿no? No, una foto del paparazzi puede estar buena. Pero regalás el al con bastidor de madera. La que me regaló a mí, regaló no, me vendió a mí el paparazzi. La mía con Américo Signorelli, que es un tamaño que es como esto. Mamá, me volví a darme la foto con Américo. La tengo en telemundo. Ah, es chica. No, no, para qué. Más grande. Es como un diario de tamaño. ¿Qué más grande que esto querés? Está el sordo Signorelli y yo, el fondo del Mendez Piana. Miramar jugando con plaza. Al lado de la de Moal igual, es chica. Miramar Misiones jugando con plaza Colonia. Un sábado. Rómulo. Bueno, tema tres. Que bueno, voy a tratar de ser un poco marquetinero y dedicárselo a las féminas, ¿no? Porque toda opinión fija se pasaron hablando de fútbol como si todo el mundo tendría que saber quién es el campeón de qué, quién fue lo que, quién fue lo que hizo lo que. La verdad que me dio un poco de asco. Claro. Tema número tres. ¿Los hombres somos más histéricos que las mujeres? Iba a elegir esa, Rómulo. Te odio. Qué grande. Mirá, la tengo hasta tiquiado. Yo no voy a ser políticamente correcto y voy a decir que no. Yo creo que las mujeres son más histéricas que los hombres. El hombre es mucho más básico que la mujer. Satisface sus necesidades primarias y no complica mucho la existencia. O sea, come, defeca, mantiene relaciones y después ve una pelota girar por el pasto o él participa de que la pelota gire y no hay ningún problema. Es más, soy convencido que los grupos de hombres se relacionan de una forma más sencilla y directa que los grupos exclusivamente de mujeres. Sí, creo que coincido. Claramente hay muchos hombres histéricos o habemos muchos hombres histéricos. Lo que estoy diciendo es que el hombre es más primitivo que la mujer, es más bobo. Jugo, comida, asado, mina, ah, ah, ah. Ya está. La mujer es más histérica porque es más compleja. Acá no se usa. En Argentina se usa el barbo histriquear. Creo que casi siempre usado en exclusiva para las mujeres que, por ejemplo, en un boliche o en una discoteca afilan a un loco y después no le dan vida, ¿no? Lo usan en otras acepciones también, pero no, no, lo deben usar en algún caso para hombres, pero está más identificado y en parte debe ser razón con la mujer. ¿López? Sí, yo hago mías las palabras de Rafa. Son más histéricas las mujeres en general. Creo que el hombre es más histérico. ¿Motivo? Porque o se calla del todo o habla demasiado. Ya con eso, para mí, es un motivo suficiente para decir que los hombres son más histéricos. ¿Rómulo? Sí. ¿Qué pensás? No sé si te enterás que el próximo 2 de septiembre son los premios graffiti. Sí. Y en la categoría mejor DJ, el tribunal está compuesto y presidido por Paola Dalto. ¿Ah, sí? Sí, o sea... Quien elige, la autoridad, la que dice, bueno, yo que sé de esto, elijo mejor DJ. Por ejemplo, Pelu Pereira es jurado de, ¿de qué categoría? De todas. De casi todas. De casi todas. Paola Dalto es jurado. ¿De? ¿Mejor DJ? Bueno, tendrá toda la asociación de sordos a su... Ah, está bueno. Por favor. ¿Por qué descalificás así? El negro me dice eso. Yo no tengo nada que ver. Tema número 4. Bueno, me jopeaste el tema a la hora, tuve que elegir uno. ¿Los gases o flatulencia sopita son accidente o descuido? ¿Cómo vas a elegir eso? Puta, mamá. Para mí es accidente. No creo que sea descuido porque alguien no descuida jamás esa faceta personal. No, pero es abusar de la confianza, de la autoconfianza. ¿Cómo aprovechás que aquel está en James Elysée, eh? ¿Eh? Si no, yo estaba por ahí todavía. O está en James Elysée o está en la Philippe Yatrie mirando un partido y ni te escucha, eh. Igual le van a informar. Le van a informar al director, sí, sí. El otro día lo vi al director, estaba jugando Pablo Cuevas y el director en la tribuna alentando. ¿Se lo vio? Con Fernando Tetes ahí charlando y alentando. A el que le encanta este tipo de propuestas es una pena, ¿no? Estaban conversando ahí bastante durante el partido. ¿Para vos qué es? ¿De qué estás hablando? ¿Accidente o descuido? Yo no voy a opinar de eso. ¿Por qué no? Descuido, descuido, descuido. ¿Es descuido para vos? Sí, sí. Porque es un exceso de confianza. Cuando vos te largas un puete y sale Caldoso, vos te creíste que ibas a poder controlar eso. No voy a decir a cuál, pero a uno de los gurises, compañeros míos del Hamburgo de Cardoso, que decíamos varias veces, bueno, un granito caldoso, porque lo venían. ¿Ah, sí? La manchega. Gran técnico de Brasil de básquetbol, Ari Barroso también. Y después tenemos otro compañero del Hamburgo que se llama Nicolás Gentil, el pájaro, que siempre tiene suma. ¡Ah! ¡Qué horror! Siempre, siempre, por más que no se... ¿De San Romulo? Es un asco. No quiero opinar de estas cosas. A ver cuántos saben de fútbol, ya que hablamos de fútbol, más que de otras cosas. ¿Quién era la saeta rubia, chicos? Alfredo y Estefan. Sí, señor. Una muy fácil. ¿Qué jugador italiano erró un penal en la final de Estados Unidos de los 24? ¡Robertino Pagio! Sí, señor. Pero andan, velan. Si usted oyente, que él lo es, es como Darío Rafael y Mariano Pimbaé, que viven el fútbol las 24 horas, volvió SantanderFootballPasion.com. El concurso que busca el que más sabe de fútbol en Latinoamérica. Ingresá en SantanderFootballPasion.com, registrate, contente las preguntas y podés ganar hasta 60.000 dólares. Tenés que ingresar en la web, repito, Santander.com.uy. Es Santander, un banco para tus ideas. Yo estoy compitiendo ya este año. Tiene ahí, es más, te tiró otro que robó un penal ahí, en esa final. Franco Baresi. Había sido gran figura en esa final y después, como el fútbol es un deporte sumamente ingrato, desperdició el penal y lo tiró afuera. Tengo otro. Valentino Rossi. ¿Eh? Es un penal. No, nada que ver, nada que ver. ¿Y si nunca pateó? Al costadito. No es futbolista Valentino Rossi. Siro y los persas, insisto, qué buen tema es este, ¿eh? Siro Solista, ¿te gusta? ¿Ya lo habías dicho? ¿Eh? ¿Ya lo habías dicho? No. Ah, muy bien. Excelente, excelente. Este es Siro y los persas, que, bueno, la separación que también está, la franela, ¿no? Que es lo que tiene la canción esta que ahora está haciendo mucho. Eh, sí, te digo amor, del otro lado, no voy a cruzar. Hacer un puente, se llama el tema. Que yo la bauticé con otro nombre. ¿Cómo? No, la franela le dijiste la fragata. La fragata, le dije yo. La fragata es un grupo de cumbias del norte, por ahí. Por eso. ¿Sabés que estaba leyendo en internet, en el portal del diario El Observador, que Liverpool informó hoy que Luis Suárez no está en venta? Sí. Pero también escuché que ahora los hinchas, y bueno, con las declaraciones que dijo Luis, están unos a favor y otros a favor. Claro, pero qué, qué, o sea. ¿Sabés qué, Mariano? Me parece, por lo que yo tengo entendido, que si vos pagas la cláusula de rescisión y arreglás con el jugador, no importa. Por eso, ahí va. Y eso es lo que iba a preguntar yo. Porque el tema es decir, hoy en Facebook, el Liverpool confirmó que no está en sus planes desprenderse de Suárez y que el jugador no dijo nada todavía. O sea, ni Suárez ni su representante Guardiola expresaron el deseo de alejarse. Entonces está, como que los locos dicen, punto, se queda acá. O sea, pero si Suárez por las de él hoy, se está laburando un pase al Real Madrid. Por las de él, él y su representante están laburando un pase al Real Madrid. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que decir al Real, vos mirá, hay que pagar la rescisión, la cláusula de rescisión, y me voy. Puede estar pasando eso. Es que si se arreglan esas dos partes, por lo que yo tengo entendido, no. No hay problema. No pasa nada. Por eso también había cláusulas, me acuerdo, de cien y pico millones de euros que eran exorbitantes para asegurarse de que no viniera alguien y lo pagara. El tema que vos también, como jugador, podés decir, no, no pongas eso. Claro. La de Suárez es altísima, creo que es 47 millones de euros. O sea, que además del pase, tienen que pagar la cláusula esta de rescisión. No, no, no. 47 millones de euros es el jugador, te lo llevaste. No, no, pero si no está en venta. Lo compraste, porque con 17 millones de euros lo pagaste. O sea, que esa cifra incluye la cláusula de rescisión. Lo que yo entiendo, capaz que podríamos hablar con un periodista deportivo, como puede ser también Herrera, o algún otro amigo, preguntarle. Claro. No, hasta me gustaría conocer casos de jugadores que se hayan ido a un club contra la voluntad del club. Que el club diga, no debiendo, no te ve, el tipo se vaya. Hablaban de Beckham, o no, yo no tengo mucha idea, pero creo que hablaban de él también. También, que se quiso ir. ¿De un club se fue así? Sí, claro. Creo. Si el club quisiera liberarlo. Ojo, en el diario Marca también decía que como que está casi... Que está hecho, decían ayer. Que estaba hecho. Y pero, no sé. Claro, pero si hoy Liverpool sale a decir, no está en venta y el jugador no nos dijo nada, no nos dijo que se quiera ir. Es como diciendo, está, termina el enlace, queda acá. Creo que Soares ya lo dijo que se quiere ir, me parece, en la conferencia. Y en la nota con último al arco. Claro, sí, 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 sí. Sí, ahí salió todo, ¿no? Sí. Y después lo dijo también en Sinvergüenza, en el programa de Maxi de la Cruz. ¿Ah, sí? Claro, que estuvo ahí, estuvo muy bueno y explicó la jugada que hace él, del cañito, ¿viste? El enganche. El enganche ese, cómo tenés que hacerlo. Te recomiendo que lo veas, vos que sos de ese canal que aparece. Lo voy a mirar, lo voy a mirar. Sí, sí. Capaz que lo repite hoy y sonríe eso. ¿Sí? Capaz que sí. Porque repiten entrevistas, a veces pasan fragmentos de algunas entrevistas, capaz que esa va. Sí, sí, está bueno. ¿Qué trajiste, viejo? ¿Qué traje? Bueno, Mujica de Gira. Sí, señor. Mujica de Gira y, bueno, estuvo por China. Ahora está en España. Está en España, ahora se va a ir a ver al Papa. Mañana se va al Vaticano. Qué bueno, qué lindo eso. Mañana se reúne con el Papa Francisco. ¿Qué Gira te perdiste ahí, Mariano? Almuerzan juntos. ¿Fue alguien de Canal 12? Fue Alfonso Leza. Sí, cierto. No fue a China, ¿no? A España. Los perones a España, sí, 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 sí. Qué lindo viaje ese, ¿eh? Divino. Yo quisiera ser periodista para hacer esos viajes. Sobre todo. O hacer lo que hace el Rafa, irme para los mundiales. Yo creo que lo más lindo igual es ir a cubrir la reunión de Mujica con el Papa Sudamericano. Eso es lo que pasa. Es histórico, ¿no? Sí, sí, sí. Además, Papa Argentina y todo. Tenés cómo hablar de cosas cotidianas. Igual no, no creo que el Papa hable con los periodistas mañana. No creo. No, no creo. Bueno, ¿y qué pasó? Mujica siempre tira frases. Sí. Está como para hacer un libro de frases de Mujica. Y dijo que los uruguayos, a veces, éramos unos atorrados. Sí, sí, sí. Que no éramos dados al trabajo. Exacto. Acá, el día que lo dijo, cuando lo acababa de decir, acá empezamos el programa Segunda Pelota comentando ese tema. Yo me acuerdo que yo di la información, lo había dicho hace un rato y dijimos, bueno, vamos a ver quién es el que salta primero a darle con un caño al presidente, después de haber dicho esto en el exterior. Saltaron unos cuartos. En Twitter, primero saltaron por Twitter la Rañaga y a Morín Vallo, y después hubo otros que le dieron. En la oposición son los primeros en tirar los palos, y después periodistas, que lo vamos a escuchar en este informe. Particularmente, la gente habla mucho de esa alusión que hizo a que los uruguayos son medio atorrentes. Mujica lo que dijo, concretamente, es que los uruguayos no nos caracterizamos por matarnos en el trabajo. Dijo en presencia del rey ayer en la cena que le ofició el rey Juan Carlos y el resto de la realeza, estaba el presidente Rajoy también allí, obviamente, y causó elogios de distinta parte y críticas acá de la oposición, porque cuando dijo, obviamente, los uruguayos somos honestos, pero no nos morimos por trabajar. Es natural que la luz de esas condiciones, esta es una vocación, naturalmente, favorable a los negocios. No nos caracterizamos por matarnos en el laburo. En Uruguay nadie se muere por exceso de trabajo. No es un defecto uruguayo, eso les puedo garantizar. Podemos ser un poco atorrantes, cebones. Desde luego, cuando uno viene de China, por favor. Pero no somos comprables, es un país decente. Y yo le mandé un mensaje de texto a usted para decirle, mire que el presidente lo está recordando, y el presidente hablaba de los atorrantes, que son los uruguayos, y esas cosas, en un discurso ante grandes empresarios a los que les estaba pidiendo que vengan a invertir. Felizmente hay mucho trabajo, ¿no? Quizás se refería a la época en la cual había menos trabajo. La gente que yo conozco, si pueden agarrar más trabajo, trabajan más. Nadie dice, no, voy a... Me ofrecio un trabajo, pero prefiero quedarme en mi casa tomando mate. Yo no conozco a nadie. Por lo menos periodista. Yo conozco, sí. Obviamente que ya la oposición aprovechó para decir cómo va a decir eso el presidente, que son atorrantes. Hasta el propio Pedro Bordaberri ha creado un hashtag en Twitter que dice, soy uruguayo y trabajo. Sergio Abreu. Yo creo que lo único que le faltaba es agraviar a los uruguayos, al uruguayo que trabaja, al uruguayo que paga los impuestos, al que paga el RPF, al que tiene el lomo doblado de tanto impuesto. Con ese fenomenal impuesto al trabajo, decirle todavía que no tiene hábitos de trabajo. Yo creo que el presidente debería ser el presidente de todos los uruguayos y olvidarse de crear esas imágenes despectivas e irónicas que no le hacen bien ni a él y además dejan a todos los ciudadanos uruguayos que trabajan con el sabor amargo de tener un presidente que no los entiende y que los agrave. No involucre al resto de los uruguayos, porque capaz que hay muchos uruguayos no tomaron partido por ninguna de esas cosas ni se disilusionaron. Le hace mucho daño, Mujica, al país. Le hace mucho daño porque él no es un ejemplo de un hombre, de un gran trabajador, sin lugar a ninguna duda. Le hace mucho daño porque hay muchísima gente en Uruguay que trabaja mucho, que trabaja en dos trabajos para ganarse la vida. Le hace mucho daño porque está hablando con inversores extranjeros que supuestamente están pensando en venir a Uruguay. Le está diciendo vaya a un país donde a nadie trabaja, donde a nadie le gusta trabajar. Y en Martín, yo qué sé, si tú me preguntás, tú le hubieras dicho, de repente yo no lo decía. Pero me parece que, sinceramente, hay que hablar en conjunto de declaraciones ante un público que aparte me parece que algo tiene Pepe, su reconocimiento internacional por sus características y por un montón de aspectos. Pepe, cómo en un grupo de empresarios que tienen el interés de invertir en Uruguay vas a decir que no somos muy afectos a trabajar, que no nos matamos por el trabajo. O sea, poco más le dijiste que somos vagos. Yo te entiendo. La verdad que venía muy bien el presidente en esta gira, venía sin ninguna frase extraordinaria de esas que suele tener. Y acá le patinó un poco el embrague, por más que pueda en alguna medida ser hasta cierto, no es el ámbito adecuado, y decirle, inviertan acá, son unos atorrantes, pero vengan. Si vamos a tu currículum, sos presidente, no trabajás. Anteriormente fuiste ministro de ganadería, tampoco trabajaste. Fuiste senador, tampoco trabajaste. Estuviste unos años que el único que trabajaste era cuando hiciste el pozo para escaparte. Ta, te lo podemos tomar. Después estuviste preso. Después fuiste guerrillero. Y antes robaba fusca. ¿Cuándo trabajaste vos? Ah, si estaba diciendo, yo no soy muy afecto al trabajo, todos los uruguayos lo sabemos. Pero no el resto de los uruguayos. Yo creo, en lo personal creo que nos fue feliz lo que dijo Mujica allí, porque creo que no... Hay un contexto también en el cual lo dice. Lo dice exactamente. De una manera jocosa. El contexto además es destacar lo bueno del Uruguay, y bueno, para no pasarse de vendedor, digamos, también tenemos lo nuestro. Nah, pero tiene razón. Hagamos un mea culpa, este... Somos trabajadores. Nosotros no nos levantamos a las 5 de la mañana para venir a trabajar. Digo, que uno entiende que levantarse temprano ya es el máximo de los esfuerzos en Uruguay. Y bueno, esa es la mentalidad de que somos pocos trabajadores. Y el Martínez. Si uno mira el balance de lo que dijo, me parece que fue positivo. No es casualidad que en Uruguay, creo que ha habido una gestión global del gobierno, de los gobiernos últimos años, que permite que Uruguay cada vez sea un país más confiable para la inversión. Todas las generalizaciones siempre... Son malas. Son malas, ¿no? En este caso, el planteo que lo había dicho de otra forma, fue el dirigente sindical Richard Ridd en el primero de mayo cuando decía... No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No nos mientamos. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura. Que quiera aprender a laburar. Que aprender el oficio. No quiero la torrante, el vago, el lumpen. Eso es el juntadoto. No fomentemos el lumperío. No fomentemos lo desclasado. Hay que apoyar a los que luchan. Por 8.000, 10.000 mangos se levantan a laburar en la mañana. Miran para atrás. Ven los guachos durmiendo y salen igual. ¿Qué voy a comparar a ese compañero con el que no va los lunes? ¡Está mal! El presidente concurrió a la asunción de Raúl Sendik como presidente de ANCAP y dio un discurso en el que fue nuevamente crítico con la condición del trabajador estatal uruguayo. Darnos cuenta que no podemos seguir con un estado paquidérmico sin compromiso. Inventando festividades para no laburar. Que no podemos seguir con un país que no asume que el progreso es hijo del trabajo humano. El gastar la vida significa comprometerse con el trabajo. Hay que pasar 6 horas, 7 horas laburando, mirando el reloj cuando me voy. Es más fácil pasarlos a la carrera. Ya se pasó la hora porque uno está comprometido con el hacer, con el compromiso. No por lo que nos paguen. Yo que sé, todos trabajamos y tenemos una cultura del trabajo. Pero también tenemos latente ahí la cultura del curro. Todos queremos inventar el currito para no laburar más. O sacarnos el 5 de oro. Todos trabajamos porque nosotros somos trabajadores. Y los que nos están escuchando, la mayoría se levantaron con el esfuerzo de hoy para ir a trabajar. Pero con el esfuerzo de hoy. Porque todos entendemos que es un esfuerzo de trabajar. Yo que sé, tampoco está mal si es un mera culpado. Si hay algo que capaz que en Uruguay sí es un problema es que no trabajamos de todo bien. Allí sí es posible. Hay mucha gente que trabaja muchas horas y se traslada muchas horas para arriba y para abajo en el transporte colectivo. Cuando en realidad podría, la verdad que, ahorrarse una buena cantidad de horas por mes. Si las cosas las hiciéramos mejor. Allí se calentaron porque dijeron que éramos medio antorrentotes. Pero compatriotas, laburando cualquiera la hace. El problema es vivir laburando ahí más o menos. Para mí es un mérito del Uruguay que no nos tenemos que matar y vamos tirando. Qué enbromar. Vengo de China, laburo. Como chinos laburo. Y yo los admiro. Y van a crear una gran potencia. Ahora, no, no, yo quiero vivir como en Uruguay, no jodas. ¡Vamos, gente! ¡No jodas! Yo no creo que sea para hacer tanto pamento esto, ¿no? Yo lo he oído a muchísima gente. No, acá no queremos trabajar, todo el mundo quiere la paz y quiere ser empleado público. Todas esas cosas que oímos habitualmente. Yo no soy un presidente que a esta altura del partido inadular a su pueblo. En el acierto, en el error digo lo que pienso. Y espero mucho de las posibilidades que tiene este país siempre que cuente con el alma, los brazos y la cabeza de sus trabajadores. Si no, no hay por venir. Tiene ángel Mujica igual, ¿eh? Porque hasta de frases inoportunas termina saliendo bien parado cuando las explica y las argumenta. Porque esto que dijo ayer... No, no siempre. Pero... La de la vieja Proquel Tuartodo. Ah, claro. Y ahí lo dijo. Bueno, pasa que ahí había que salir de un pozo que era muy profundo. Imposible. Ni los cádiles de la ciudad. En esta, el día después, al explicar lo que dijo, después de recibir muchas críticas, salió muy bien. Porque tiene ese ángel. Me llamó mucho la atención las opiniones jugadas de la gente del partido uruguayo. Claro, que va en cargo en la madrugada. Que nunca trabajó, que afanaba a Fusca, que la última vez que laburó fue para hacer un pozo. ¿A qué hora va en cargo ese programa? Creo que es de lunes a viernes. Desde el horario siempre es de cero a dos de la mañana. Dos horitas ahí. Si ese programa iría lunes, miércoles y viernes al mediodía, le hacían la competencia controversia. Mirá. Esta frase final que escuchábamos de Mujica fue ayer con Uruguayos. No, la final no, la anterior. La última que escuchamos fue cuando él asumió Raúl Sendik. No, 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 no. Esta última es la que dijo con Uruguayos, la final del informe. Sí, no. Pero para lo último que escuchamos de Mujica fue él explicando por qué había dicho lo que dijo en Madrid. Y después dijo otra cosa. Ah, está bueno, tal vez yo no lo escuché. Lo que yo digo es que salió muy bien parado. A ver, siempre que cuente con el alma, los brazos y la cabeza de... No, no, en la que se rió la gente. Ahí va, eso sí. En la que yo digo que salió bien parado. Exactamente. Bueno, eso lo dijo ayer con Uruguayos en Madrid y también en ese mismo encuentro con unos 250 uruguayos. Al hablar del sorpresivo aumento del dólar, dijo, y yo no sé qué puta pasó con el dólar. Es un tipo que hasta con un insulto y una mala palabra arranca sonrisas y elogio. Otro presidente llegaba a decir, no sé qué puta pasó con el dólar en Montevideo. Mientras yo estuve acá y lo salía a matar de todos lados. Pero como en este caso, como es Mujica... Sorprendida quedó una periodista española, te recomiendo que la escuche, la nota. Porque la periodista le decía a cada rato, usted no es un político. Usted no es un político. Por la forma de hablar, por la forma de pensar. La gente queda muy impactada con Mujica. Cuando acá... Igual es muy político. Es mucho más político que guerrillero. Por algo llegó a la presidencia. Llegó. Es un tipo muy bueno negociando. Es gran mediador. Y además es muy inteligente porque sabe qué decirte. Sabe con qué dejarte contento. Mirá qué Mujica. Lo que no tiene de político es el cumplimiento del protocolo o cierta camaradería o hipocresía. Depende de cómo lo quieras. No es muy protocolar, pero es vivo en realidad también para explicar. A veces, ¿por qué? Te dice lo que querés escuchar a vos y después va mañana, habla con tu contrincante y le dice lo que quiere escuchar. No hay ningún Gil. En eso es muy político. Estuvo re interesante el análisis que hizo Joel Rosenberg en vivo acá en No Tocan Nada. Si este programa registra las cosas que esta sección... Este espacio, si vos. Este espacio que son realmente importantes. En vez de andar pasando cosas de otras radios... Le quiero mandar un saludo a Joel porque siempre escucha. Le dieran para adelante a compañeros nuestros como Joel acerca de los dichos de Mujica. Porque hizo una particular observación acerca de que si escuchás todo lo que dijo Mujica, te das cuenta que estuvo enmarcado en algo que no es tan grave. Primero que es algo que pensamos casi todos. Y que no es tan grave. El tío Aldo le dice muchas veces en su monólogo. Bueno, y que encima, quienes recogimos estas frases de Mujica, terminamos haciendo lo que Mujica nos acusa. Que es atorrantear. Bueno, escuchamos el pedacito de este y en base a eso opinamos por Twitter o por Facebook. Y atorranteamos. Bueno, él decía, escuchá todo el discurso, analizálo todo y ahí capaz opiná. Porque en el discurso habló de la transparencia de Uruguay, de que no somos un país corrupto. Y mucho más, ¿no? No nos vendemos, no nos compran fácil. Y ponía como ejemplo que están de invitados, creo que Gandini y Cardoso. Invitados blanco y colorado. Ninguno de los dos dijo nada acerca sobre estos dichos. Bueno, pasa cuando están allá. Bueno, pero no. Es como que forman parte de una delegación. No dijeron nada. Sí, yo igual quiero ver, si estuvieran acá en Montevideo, capaz que lo criticaran. Pero como estuvieron allá y escucharon todo el discurso y vieron cómo elogió Mujica a Uruguay. Aparte, vos escuchás todo el discurso de Mujica y nos vende bárbaro. No sabés lo bien que vende a Uruguay. El tema que, claro, esa frase no fue oportuna en ese lugar. En Madrid, con empresarios extranjeros. Pero en realidad se pasó defendiendo Uruguay. Incluso habló muy bien de los sindicatos uruguayos. Dijo que son un ejemplo. De la democracia y de la oposición en Uruguay. Sí, de todo. Y dijo que los sindicatos en Uruguay son un ejemplo. O sea, en realidad dejó a Uruguay en un pedestal. Pero con esa frase de repente, capaz que no fue muy feliz porque estaba hablando con empresarios extranjeros. Pero bueno, es lo que hizo decirle. Es lo que hizo decirle. Mirá, todo lo que te estoy diciendo es divino. Somos sensacionales. Pero también tenemos estas cositas. Pero sabés que también decía, Joel, y es cierto, un empresario extranjero, a la hora de decidir invertir en un país. Si va a invertir millones de dólares. No va a basar su estudio en esas frases de Mujica. Va a venir acá, va a hacer un estudio de mercado. Va a hacer un estudio sobre la legislación laboral. Va a hacer un estudio sobre el comportamiento del dólar. Sobre las exportaciones, sobre las leyes sociales. O sea, no se va a guiar por eso. Factum también sacó una encuesta de los uruguayos que decía si les gustaba trabajar o no. El 46% dice que a los uruguayos les gusta trabajar. Y el 42% que a los uruguayos no les gusta trabajar. Ni sí ni no. 11% y no opina el 1%. Esta es una encuesta de facto. Pero hay otra cosa que decía Mujica cuando estaba en ANCAP. Que hay veces que buscamos los uruguayos pretextos para no laburar. Ejemplo, tener un día libre o juntar el feriado para el sábado. Creo que viene por ahí también la mano, ¿no? La mudanza. ¿Sabés cuántas personas siempre dicen, sobre todo que laburan porque si sos público tenés un día? Pero en los laburos privados depende de la empresa. No tenés un día libre por mudanza. ¿Sabés cuántos siempre dicen vos, pa, a ver si me mudo un martes o un miércoles para tener el día? En realidad, vos, mudate el sábado, papá. Mudate sábado y domingo. Y chau. Y no faltés a laburar por la mudanza. La enfermedad del policía. La cabeza y todo el cuerpo que te duele, ¿viste? Dieguito, ¿qué más tenemos? Bueno, Lolo Estorionov estuvo en las voces del fútbol el otro día. Estuvo hablando un montón de cosas. Y una de esas fue el charter que hubo en el 2007 en Venezuela. Un famoso charter que el chino Recova estuvo hablando, que también está acá en el informe. Y que él dice que por ese famoso charter, a él nunca más lo llamaron a la selección uruguaya. ¿Por qué? ¿Por qué él puso plata para ese charter? Exactamente. Vamos a escucharlo y después hablamos. De la escucha. ¿Cuándo fue el último partido que jugaste con la selección, Lolo? El último partido fue en la Copa América. En la Copa América, que después surgió todo aquello del vuelo charter. Ajá. Sí, bueno, fueron muchas cosas que creo que hoy por hoy no estoy en la selección por eso. ¿Vos crees que esa es lo que yo digo? Sí, creo que sí. Te digo la verdad, yo no siento de que haya... Digo, hay muy buenos jugadores en la selección. Muy, pero muy buenos jugadores en la selección. Pero como decís vos, como lo digo yo, como lo dice todo el mundo, que la selección uruguaya no tiene un puntero derecho. Yo no te digo que tengo que ser yo ni que tengo que ser nadie. Te digo que los punteros derechos en el fútbol uruguayo cada vez al menos. Y ese es el juego que a mí más me gusta hacer. Y es que ojalá en la juvenil y en todos lados hubiera muchos más jugadores punteros derechos. Lolo, ¿y vos pensás que te pasó factura aquel tema, digamos, aquel famoso vuelo charter, cuando se vieron con el chino y una serie de cosas más? Sí, creo que sí. Después de eso yo me fui, seguí en Europa, me fui al Deportivo La Coruña, tuve una situación espectacular. La verdad, dentro de todos los jugadores que estábamos dentro de la selección, en todos los equipos que yo estuve en Europa, jugué en todo. En ningún momento era suplente ni nada. Entonces era un jugador de los que tenía rodaje. No podía haber una excusa de decir, no, no lo traigo porque no está jugando. Yo era titular en el Deportivo La Coruña y jugaba todos los partidos. Hasta los partidos de Copa del Rey jugaba. Y yo no estaba siendo convocado a la selección. Enseguida de lo que pasó, lo del vuelo charter. Fue el famoso vuelo charter que contrataron cuando se terminó la Copa América de Venezuela, concretamente, y que se vinieron algunos jugadores en ese vuelo charter. Sí, ¿sabes lo que pasó, Julio? Éramos, creo que la gran mayoría éramos de Europa, la Copa América. Fuimos a jugar la Copa América cuando terminó el campeonato. Se nos comunica de que los pasajes que había sacado Uruguay, nos íbamos los seis o siete días después de que la Copa América había terminado. Y claro, esos cinco o seis días era lo que nosotros queríamos tener, más o menos vacaciones para estar con la familia en Uruguay. Entonces se le planteó de que si podían cambiar los pasajes. El tema es que habían podido cambiar los pasajes, pero los jugadores se tenían que ir. Un grupo se tenía que ir un lunes, otro grupo se tenía que ir el martes, y otro grupo... Entonces el maestro dijo que no. Lo que se le comunicó a él fue decirle, bueno, mirá, nosotros entre todos los jugadores de Europa hacemos una colecta y alquilamos un vuelo charter. Hablamos con él, él dijo que él nos iba a meter en eso, pero que le parecía de que no estaba bien. Hicimos una reunión entre todos los compañeros, en la cual donde todos cara a cara dijeron que se iban en ese vuelo, todos dijeron que se iban en ese vuelo, cuando ese vuelo llegó a Venezuela, hubieron cuatro o cinco jugadores que se bajaron. Y nosotros agarramos, subimos a ese vuelo y nos vinimos. Los otros cinco o seis jugadores que se quedaron allá, volvieron después con él, con el cuerpo tánico, ¿me entendés? Y yo a vos te digo, sí, vamos a hacer esto, Julio, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y cuando el vuelo está ahí, vos te bajás del avión, eso no habla muy bien de vos. Al chino Recova también le costó la selección, ¿no? Álvaro Alexander Recova. La selección que yo renuncio en la Copa América, que fue el tema de que se habla el charter, que era algo que no tenía lógica lo que estaba pasando, lo que iba a pasar con el vuelo, que nos teníamos que volver por Uruguay, porque no creo que no se pudiera conseguir un avión, no creo, digo, si hubiésemos salido campeón... No, no, estoy hablando acá, cuando en la Copa América, en Venezuela, de ahí fue yo que no fui más. De los que vinimos en el avión, ante los de Europa no fue ninguno más. ¿Ninguno más? De los que vinieron en el avión del fútbol uruguayo, sí, 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 porque no eran ellos los que lo habían anquilado. La pregunta es, ¿quiénes eran los jugadores, no? ¿Quiénes son los que se bajaron? ¿Quiénes son los que se bajaron y quiénes son los que...? ¿Los que se bajaron o los que no quisieron subir a ese charter? Exactamente. ¿Quiénes son? Y ahí miente un poco Lolo Stoyanov, ¿eh? Porque él dice que los que se fueron en ese charter no jugaron más en la selección uruguaya. Y bueno, ahora le paso la lista. Stoyanov dice que él y Recova seguro no volvieron a la selección por ese tema. Por el tema del charter. Todos los jugadores creo que están en el audio que dicen todos. Sí, hijo, todos. Todos los que nos vinimos. Los de Europa que nos vinimos en ese charter. Todos quedamos fuera de la selección y nunca más volvimos. Y nunca más volvimos. Bueno, los que se bajaron. ¿Quiénes se bajaron? Fabián Carini, Gonzalo Vargas, Andrés Scotti, Diego Lugano y Jorge Fucili. Los que vinieron. Álvaro Recova, Darío Rodríguez, Carlos Diogo, Pablo García, Diego Godín, Diego Pérez, Vicente Sánchez, Fabián Canoyo, Fabián Stoyanov, Walter Gargano, Maximiliano Pereira, El Cebollo Rodríguez e Ignacio González. O sea, varios volvieron a la selección. Ignacio González fue el primero. Y permíteme decir también una cosa. De los que vinieron y no fueron más citados, sinceramente yo creo que ninguno tiene nivel de selección. ¿Se entiende? Sí. Ni Darío Rodríguez, ni Ignacio González, ni Fabián Stoyanov. Aunque Ignacio González fue citado. Sí, fue al Mundial. Por más que fue citado después, pero digo hoy. Y no. Porque en un momento Lolo dice, por eso yo no estoy hoy en la selección. Y a mí me parece que él tendrá su motivo, pero también hay otros motivos que no están en la selección. Y es que está Suárez, está Cavani, está Forlán. Sí, sí, Abel Hernández, Papelito Fernández, no sé. Muchos delanteros hubo en este periodo. Y el nivel del juego uruguayo no es el mismo que hay en Europa. No, pero aparte en este ciclo de la selección hubo, aparte de Suárez, Cavani, Forlán, hubo muchos delanteros. Algunos que ya no están más citados hoy. Papelito Fernández, que andaba bien en España hasta hace poco. Mismo Abreu, que ahora no es más citado, pero que también era uno de los que iba a todos los torneos. Fue al Mundial, fue a la Copa América. Yo creo que Stoyanov no tenía lugar porque él no estaba jugando como para estar en la selección. Igual que Recova. Recova renunció a la selección. Y aparte yo quería saber quiénes eran los que no se subieron al avión para constatar, a ver si son todos del grupo este. Karini no. Y no, Karini nunca más fue citado. ¿Gonzalo Vargas? Tampoco, no lo citaron más. Vargas es suplente en Bellavista. Andrés Scotti, bueno, Diego Lugano y Jorge Fuchillo. Claro, pero después hay varios que se subieron que siguen estando. El Ruso Pérez Godín, el Mono Pereira. Walter Gargano. Gargano. Maximiliano Pereira. Sí, el Mono. También el Mono Pereira. Cristian Rodríguez. Y Ignacio. Está bien. Bien, la semana pasada, viernes pasado, pasó algo acá muy, muy ordinario. Al principio la charla que le cortaron al querido Negro Dan Yorillo. Que si está comiendo, dile que venga un poco, Rómulo. Negro, verí. Este, ¿te acuerdas que ustedes le cortaron? Sí, ven un momento, le entró a hacer larga. Era agradecerle a cada integrante de la emisora, era re aburrido. Ahora le digo una... Era en el Día del Operador. En el Día del Operador, exactamente. Y repreguntando, ¿no? A ver, ¿de qué me estás hablando? Bien, en Radio País hay otro método para cortarle a... ¿Para cortar al entrevistado? A Eduardo Lourier, escuchen cómo le cortaron acá. De la escucha. Buen día, estamos con el senador Lourier. Estaba pensando en los 40 millones de dólares del Antel Arena, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes en región? La mejor cosa que podemos hacer. O sea, podemos postregar el... O sea, Lourier, o sea, usted plantea su... Usted... Bueno, no, es imposible. ...y están recibidos. Así que más es 60. O sea, usted dice... Usted dice que hay que subirle los impuestos a las empresas que tuvieron ganancias extraordinarias para soportar, entre otras cosas, el plan junto. Pero está también de acuerdo con que el Estado gaste 40 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? Estuve en una palimera en el día de ayer. Sí. Allí había 10 familias que vivían en un bañado. Sí, sí. Alrededor de 30 niñas. Sí. La solidaridad de los obreros de Izucca logró sacarlas de ahí, porque en este invierno, no sé qué hubiera pasado, digo, ya están curados de espanto y tienen unas defensas más eficientes que vivían. No sé que vivían ahí, pero bueno, están ahora en la ex-planta de Volkswagen. Sí. Y entré allí, digo, como se fabricaron para... Pero yo... Discúlpeme, me parece muy interesante... Discúlpeme, me parece muy interesante, pero yo le pregunté otra cosa. No... Esta conversación, pero se ve que había un problema, ¿no? No escuchaba el retorno. No escuchaba, bueno. Dejamos por acá. Este, ahora la producción se pondrá en contacto con Lorier. Este, le agradecemos mucho al senador, ¿eh? La participación. El hombre estaba mal, ¿no? Teníamos mal el retorno también. Tenía problemas. Se cayó la antena arriba, el retorno o algo, ¿sí? No sé, porque el hombre no entraba, ¿eh? No, no. No entraba donde no le convenía también. No, pero no escuchaba, no sé. No, sí, no. Se ve que la línea... Sí, sí. Tenía complicada ya la comunicación. Empezamos a hablar de la antena de la arena y se nos cayó todo. Sí, sí. Sí, yo soy rubio, melenudo y ojos verdes. Sí. Palmira, bueno. Acelerar. Hola, hola. Se cortó, se cortó, se cortó. Hola, hola, hola. Ah, se cortó. Se cortó. Se cortó. ¿Quién le decís? La norma es que no estudiaron actuación con Alberto Migré, como varios de acá. Si acá, si a un integrante de segunda pelota le pedís que lo haga, lo actúa. Con una naturalidad. Con una naturalidad, claro. Vamos, por ejemplo, a un Rafa. Suponete. Rafa hablando con Rómulo. Hacé como que te hartó Rómulo y... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Charla, charla y vos te embolás. Rómulo, ¿qué me querías decir de la nominación de Pablo Adalto? Rómulo, pará, pues no te escucho. Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. No sé si estás llegando. A ver, a ver. No, se fue. Excelente actuación. Esa es mucho mejor, mucho más natural, ¿entendés? A ver vos, a ver. Pará, pará. ¿Con quién? Con Rómulo. Sí. Rómulo, ¿qué opinás? Te lo quiero preguntar en serio. ¿Qué opinás? Pará un poco, pará. Un día gris hoy. Seguramente va a llover. No, no, no. Sin soportarlo, Rómulo. Como entrevistar. Un poco. 95% de probabilidad de lluvia. ¿Qué opinás de Sonora Palacio como grupo? Sonora de irse, porque si no se termina tarde el espacio. Pero te pregunté, ¿qué opinás de Sonora Palacio del grupo? Sí, de Palacio salgo. La verdad que es una pérdida de la ventaja. Hola, Rómulo. Se cortó, creo, ¿eh? No, a ver. No, no, no. Se cortó, se cortó. Estamos con mucha naturalidad. Sí, ya. Sí. Yo creo que si lo haces así, bien acto, la gente cree que sí. Es que realmente se cortó. Acá no se cortó, me parece, ¿no? Ahí no se cortó, no. ¿Vos decís que no? No, pero quizás también la complicidad del operador que baje el volumen del micrófono. Porque si no, la gente escucha clarito que el tipo sigue hablando. Yo sería la idea de que guarden un... Este, un... Ahí, que lo tengan ahí. Por lo menos una seña muda al operador. Ahí tiene problemas. O decirle al operador, sí, sacalo, sacalo del aire y decirse. Ah, tenemos problemas. Tenemos problemas que de audio, sí, sí. Ahí está, este, va a estar. Y bueno, el último audio de esta tarde, de este último viernes de mayo. De mayo, último día de mayo. Sí, el último viernes, el último día, la última columna de Diego de la Escucha. Vamos con Daniel Banchero. Daniel Banchero, hot. Sí, el cachondo ahí. A ver. Banchero, qué gusto, ¿eh? ¿Cómo anda? El gusto es mío. ¿Está contento, no? Esta semana, sí. No, para nada. Sí, está pipón. Yo estoy contento si estuviera en otro lado en ese momento. ¿Dónde, por ejemplo? En un hotel, por ejemplo, con una dama. ¡Uh, uh, uh! ¡Y claro! Ahí sí que estamos hablando de palabra mayor. ¡Y claro! Y estaría en la tarde hoy, ¿eh? Sí, pues, pero mire usted. ¿Y la mulata no estaría bien? No, ya está frío. No, pero si fuera una época de... No, no, ya está frío. ¿Usted prefiere un hotel y una dama que una caña de pescar y una mulata? Es la actividad del invierno, ¿no? Es la actividad del invierno, qué calidad. Usted sabe que tiene razón usted, ¿no? Sí, claro. Porque, a ver, doctor, ¿es verdad lo que se dice Banchero? ¿O no? Es verdad. La gente, ¿en qué año, en qué mes cumplen, hay más cumpleaños? ¿En qué mes hay más cumpleaños? Y... Si yo lo apuro así, sin pensarlo mucho, a usted y a la gente. ¿Cuándo, en qué mes creen del año que hay más cumpleaños? Gente amiga, suya, vinculaciones. Porque hay algunos que sostienen que en verano es cuando la gente está más, más, este, deliberada. Yo creo que los meses que hay más cumpleaños son octubre y noviembre. Ahí está, entonces es en el verano. ¿Se genera en verano? Se genera en verano porque la gente tiene licencia y se casa. Ahí está. Y después... O lo menos antes ocurría eso. Y después, los que, digamos, son engendrados en, no sé, julio, junio, julio, agosto. ¿Eso nace en cuándo? Marzo, abril, mayo. Y eso seguro, nueve meses después. Eso siempre nueve meses, ¿no? Siempre es nueve meses. Escúcheme. En todas las secuelas del país. ¿En qué mes del año usted tiene gente que cumple más años? Banchero, ¿usted? Es el único deporte que se practica todo el año. ¿Usted no dijo que es más del invierno? Bueno, en el verano también, pero digo, en el invierno no puedo pescar. ¿Usted, Canciller, a... Marzo, abril, bueno. Marzo, abril, ¿cómo digo yo? ¿Con el frío? Con la teoría de Banchero, este, el mejor momento de gestación es la siesta. ¿La siesta? Y la tarde, ¿no? Y puede ser, sí. Yo creo que septiembre es un buen mes, ¿eh? Primavera. Yo tengo mucha gente que cumple septiembre. Todo el año es carnaval, Albert. Y esa gente que cumple septiembre... Y esa gente... Se gestó cuando es diciembre. En pleno verano. Empiezan los caledores y a la frente. Mira cómo está la tarde. Espectacular. Ah, hoy sí, para un hotel y una ama, ¿no? ¿Qué le pasa a usted hoy? ¿Está cachondo o qué le pasa? No, no, no. ¿Eh, no? Porque normalmente no incursionan estos temas. Hoy puede ser un día especial, porque siempre todos los tenemos. Usted me toca la cola y yo respondo. ¿Cómo? Usted me toca la cola y yo respondo. ¿Cómo? Dile, escucha. ¿Qué le pasa a usted hoy? ¿Está cachondo o qué le pasa? Vuelve a dar de secas y se pone cachondo. Acá hay un par de mensajes que dicen que Lolo Stoyanov dijo que no vinieron más a la selección los de Europa, no los que jugaban acá. Por eso, Godín, el Mono Pereira y otros más volvieron a la selección, porque jugaban acá en el campeonato uruguayo todavía. Hay varios mensajes que dicen que hay que escuchar bien el audio. Que en realidad Lolo Stoyanov dice, presten atención, de los que nos subimos a ese charter, todos los que nos subimos a ese charter, los que estábamos en Europa jugando, no volvimos a la selección. Los otros sí. Yo sigo creyendo que de esos jugadores que no volvieron, sinceramente, me parecen todos buenos jugadores, pero ninguno tiene nivel como para volver. Es más, yo hoy no se me ocurre un jugador uruguayo que pueda estar en la selección y que no esté. Puede ser Miguel Britos, que mucha gente insiste. Sí, puede ser lo de Britos. Pero si no, ni siquiera ponele, la verdad es que en un momento el tanque Silva estaba intratable, en otro momento Bogosian. No, en este momento creo que el único que podría tener una oportunidad es Britos. Y capaz que algún arquero, pero como arquero suplente, tipo Martín Campaña, por ejemplo, podría tener una chance, pero como arquero suplente, porque el titular es muslera. Por eso, no me parece que los problemas de la selección, que son muchísimos y que estamos comprometidísimos, pasen por ahí. Pero claro, estábamos repasando y son el Godín, el Mono Pereira, Gargano y alguno más que volvió a la selección, jugaban en sus clubes de acá todavía, en el campeonato uruguayo. Vos decís, Walter Gargano, Maximiliano Pereira, Cristian Rodríguez, Godín y Godín. Probablemente, sí, o sea, no sé, no, Cristian Rodríguez y Cebolla, ¿no? Y Cebolla, claro, 2007. No sé dónde estaba el Cebolla ahí. Pero los demás sí estaban acá, Godín estaba acá, Gargano estaba acá y el Mono Pereira estaba acá. Muy bien, Diego. Diego. Bueno, muchas gracias, viejo. Muchas gracias a usted. Se viene con Tuti, veremos qué sucede hoy, se escuchó todo eso. Edson Campilla, el animador de la familia. Yo soy Héctor Terry, yo también escucho a Edson Campilla, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca. Y para el amigo Edson Campilla, el presentador de la familia. Dios te bendiga. Gracias, Edson. Con ustedes, Edson Campilla, el presentador de la familia. La columna del carnaval. Llegó Edson Campilla, sí señor, el presentador de la familia. Humor pica, esto brindará y todo el año es carnaval. Edson Campilla, sí señor, el presentador de la familia. ¿Sabés cómo le dicen a tu mamá? Ustedes saben quién es carnaval. Bueno, era... Malvivientes y mendigos. Soy de oro. ¡Madre! Es un horror el comienzo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ahora me di cuenta, nunca cambié el jingle sin moral. Que dijo en marzo que iba a arrancar uno nuevo, sigue robándolo también. Igual es lindo el jingle, viejo. Es excelente. Es un jingle tan bueno que la verdad... Es la mejor artística del mundo. La verdad no molesta. Lo único bueno del espacio es la artística. No, por eso. Está tan bueno que no molesta que no lo cambien. En este caso que no haya renovación. Escuchame, vamos a saludarlo ya. ¿A quién? Y queremos escucharlo, queremos hablar con él. Vamos a saludar de inmediato a un compañero que tiene una esposa a la que le dicen secta. Porque lo primero que hace es comerte la cabeza. ¡Muy buena! ¡Hace el hielo, culimbalé! ¡Hace el hielo, culimbalé que todos queremos ver! ¿Cómo se nota que el petiso Leza te reunió en viaje? Está juntando mil días de fuego al Vaticano para encontrarle dejarte cabajo acá. Pero al final tiene razón el tremendo chupabilo. ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, bará! No, no me mostró. ¿Cómo andás? ¡La verdad! ¡Ey, jefe! No, no sale al aire porque el petiso a veces sale del programa de Guadalajara. No, para abrir. No abre, el jefe. ¿Cómo no? Él es... Él hace la columna de análisis los viernes en Telemundo, en la edición central. Los análisis de los viernes de Telemundo ¿Quién va a mirar de esa mierda? A veces no sale en el programa de Waldo No, y en Código País Pero no, pero aparte Es el gerente periodístico del canal y de Telemundo Respetá un poco Va a los miércoles No, todavía no arrancó Arranca el miércoles que viene No, está bien porque no se perdió nada importante este año No pasó nada este año, ¿no? No pasó nada este año Están en el que va septiembre y octubre Hace Waldo Y los miércoles a las dos de la mañana No los pongo por... Es una cosa, pero tiene más Duración un programa de verano Que los programas de Waldo Y lo ponen por el Waldo Es una lástima Waldo Vos, hablando de Waldo, escuchame Hablando de Waldo ¿Viste lo que conté al principio del programa? ¿Te enteraste de que Waldo estuvo hablando con Ortuño? ¿Qué? ¿W Waldo? Claro No lo escuché No, no escucho No, mirá, escuché Puse dos minutitos Para más de hoy Porque iba a ver si dice Algo de que van a llamar a Leti O no algo Y escucho A Culimane Diciendo no Porque escuchame La Yerna Yo mismo me di cuenta Que la había errado Y después dije La nueva ¿Cómo quería ocupar el lugar de Waldo? Que también siempre decís El chupabega No, no Es una madera Se la animó toda la vida Al pobre Nebel Que Maya Que tuviese Una garrapata pegada a la cara Y se trataba de tapar con los bigotes Que él quería hacértelo más cortito Como el que admiraba Ahora lo echó Y está él Y es un culo roto Pero pará de hablar del dos Y un poco Es como que Está ensañado ¿Qué tenés con la familia de Enriqueta Conti-Rique? A ver si me entendés Yo a Waldo Lo aprecio pila Porque él Viste que Él antes Trabajaba con el rock and roll Como muerto Claro Era el quinto buitre, papá Ahora tenía un programón Que era el quinto Stone La concha ¿Jajajaja? ¿Muar? ¿Muar? El del que está en punto penal Sí, seguro Él tenía ¿No te acordás vos? Sí, me acuerdo del nombre El quinto Stone No, no me acuerdo si era de música Supongo que sí Él se creía que era el quinto Stone Un hijo de puta Si me permiten hablar Igual, igual no estaba pa' esa también Vos, escuchame una cosa Pero lo que decís vos Que es un llorete No, yo no, 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 es que ver Es un amigo Me muero, me muero Porque está igual No, no, no me muero A mí me gustaría tener Un programa periodístico No, no están en el central Te vení llorando No Cuando venía a las cuatro de la mañana Vení llorando No Pero pará de hablar de mí Escuchame Esperá un poco No, no, yo no quiero estar en el lugar Mi yerno Mi yerno Mi yerno Mi yerno, es verdad Pero yo mismo me di cuenta Y me corregí ¿Sabés qué? Tengo dos compañeros que estaban al lado Y no me estaban ni escuchando Porque no dijeron nada Me tuve que corregir yo, papá La gente no te escucha Vos sabés que tendría que ser estudiado por la NASA Porque genera un efecto de anestesiante Vos les de dormir los huevos Te juro que yo hoy o mañana estoy en una orgía Por ejemplo, juntame la gente al rap Y vamos a cogernos bricos Tenemos un tapita En lo mejor ahí Cuando el hombre te está diciendo Dele fuerte que le está dando un hombre Por ejemplo Viste que a veces te dicen ¡Va a ser más! No te pasó nunca Te dijera ¡No, nunca! ¡Qué horror! Vos me contaste que te sucedió eso Sí, ahí está Mirá que esa anécdota de verdad En un balcón era Como en un sobreticho, ¿no? ¿Cómo? Contala de nuevo ¿Cómo fue esa? No, no vamos a contar Pero El testimonio decía Afirmate Dele fuerte que se está cogiendo ¿Qué era el enfermo que decía eso? ¡Qué horror! Así que eres peor, ¿no? No importa Y en ese momento Llegaba a aparecer vos Decía Hola muchachos Como andan Y se nos baja la luz ¿Ah, sí? Aburrís una orgía Bueno, pero escúchame Lo que te digo es esto Primero, ¿no? Evitemos hablar de Canal 12 Porque me puede perjudicar A mí no me interesa Estar en el lugar de Aldo Silva Porque no es mi objetivo Estar en la edición central De Telemundo A mí me gustaría tener Un programa periodístico Semanal Entonces voy por ese lado Me encantaría Estás re cerquita No, ya sé Estoy ganando Pero ahora Y donde sigan haciendo chistes Como ese de la Z Que es lo primero que entra En la cabeza Y eso Ya sé Estoy lejos Esto le encanta Pero lo que te quiero decir De Aldo es lo siguiente Mi amigo Aldo Silva ¿Cuál? Estaba haciendo su programa De mañana En Universal Entrevistando a Edgardo Ortuño Subsecretario de Industria Energía y Minería Ahí paralizado Para escuchar hablar Y lo llevo Lo llevo para hablar De Televisión Digital Y de Ley de Medios ¿Está? Como Aldo escucha Segunda Pelota Y es gran amigo mío En la tanda le dice A Edgardo Ortuño Lo hace trabajar a ustedes Y es tal pedo Toda la tarde Edgardo Le dice Edgardo ¿Qué puede pasar Por ejemplo Con el programa De un amigo mío? ¿De quién? De Mariano López Segunda Pelota Si era amigo tuyo Que dice que el programa Es tuyo Porque la verdad ¿Escuchás vos Segunda Pelota? Sí, a veces algo escucho Bueno Por ejemplo ¿Qué puede pasar Cuando esté la Ley de Medios Con el espacio De Edison Campilla? Ah, con Campilla ¿Cuándo habló de Miguel? Habló de vos, papá ¿Habló de Miyagi? Sí, porque nos escucha Habló de Milton Y Ortuño te conoce Dijo, ah, con Campilla Su secretario Es el viceministro De Industria, Energía y Minería ¿Eh? Lo conozco Claro Entonces le dice ¿Eh? Él es Ortuño Sí, Ortuño Edgardo Ortuño Edgardo Ortuño Ahí está Entonces le dice Bueno, está Era el viceministro De Industria, Energía y Minería Papá Y dijo que te escucha Sí, a Campilla lo conozco Es zarpado Le dice Ortuño Esto todo fuera del aire Off the record Bueno, ¿qué puede pasar Con ese espacio? Y Si lo siguen haciendo ¿Qué dijo Ortuño De Campilla? Cuando Aldo le preguntó ¿Qué puede pasar Con ese espacio? Por ejemplo Le dijo Y Cuando esté la ley de medios vigente Si lo siguen haciendo En ese tono La radio va a tener problemas ¿Qué es Emilio Ortuño? Atajate ese penal Con buena onda se lo dijo Pero es una realidad Para que nos vayamos preparando Johnny ¿Está ahí Johnny? ¿Eh? ¿Está ahí Johnny? ¿Eh? Federico Montoro Sí, claro Está siempre ahí Johnny Llamate a Ortuño Este Llámalo Lo llamó recién Y le ha apagado el teléfono Le dejamos un mensaje Algo Ah, pará Normal Pará Tenga juicio Mirá que es un crack Pero el tipo también Estamos hablando Que tiene un cargo importante No le faltes el respeto No, no soy Gil Tampoco O querés hablar con la secretaria La ley de los medios No, pero pará Yo prefiero que le deje el mensaje Porque este con la secretaria Puede llegar a ser un ordinario Tan grande Prefiero el mensaje No, la secretaria después No, vos con la secretaria Pará sos tan machista Que a la secretaria Le dirías tantas barbaridades Celular de Ortuño ¿Qué es eso? Respeto Aparte es un gran tipo Es el celular Es el celular Tranquilo, eh Ahí va a saltar la contestadora Probablemente Lamentablemente La casilla Ojo Ay, adentro Está llena Te clavó como un cuadro Soy la casilla llena de leche Por reflejo también Por favor Llamá a la secretaria No, no, no joder Llamala Haceme el favor Si te estoy diciendo que la llamé Llamala Yo me voy a comportar Si él no me quiere atender Yo voy hasta que atienda Por reflejo también ¿Esta quién es? Secretaría Secretaría Ah, secretaría ¿Qué tal? ¿Puede hablar con Elgardo Ortuño? No, él no se encuentra Ah ¿Y a dónde lo puedo ubicar? Porque lo estoy llamando al celular Y no me da Es que está en una reunión Seguramente lo tenga pagado ¿Y no le puede decir Si puede salir? Es que no está en el edificio del ministerio ¿Y dónde está? Fuera del ministerio Eh, pero es muy amplio La respuesta azulia Señorita ¿De dónde lo puedo ir a buscar? Edson Campiglia le habla ¿Dónde lo puedo ubicar? Mucho gusto Eh, si me quiere dejar un teléfono Yo trato de ponerlo en contacto No, que le voy a dejar el teléfono Tengo uno solo Dígale Para preguntarle nada más Porque por esto de la ley de medio Él está metido ahí en la ley de medio Si Si me puede pasar un glosario Un diccionario de la palabra Que yo pudiese le decir Al aire Porque alguna vez se me va la boca Bueno ¿Estamos? Perfecto Te agradezco ¿Cómo es su nombre? Gabriela Gabriela, ahí está Un beso a Monotuño Bueno, muchas gracias a Dios Bien, Campiglia Habló como un ser humano Respetuoso, civilizado Bien, papá Me corrió un chucho Cuando empezó Acá temblábamos, ¿no? No, no, bien Bien, bien Pensé que ibas a empezar A decir palabras La señorita no tiene la culpa Yo no me meto La gente no tiene nada que ver Bueno, capaz que la semana que viene Seguimos con eso Después otro tema Una pregunta, Mariano ¿Qué harías vos, Edison? Si se, bueno Se activa la ley de medios Si no podés decir más malas palabras ¿Qué vas a hacer ahí? Mirá, yo no soy muy de las malas palabrotas ¿Viste? No A mí a veces se me va la boca Cuando me hacen calentar O algo A mí no me gusta mucho El picarego y eso No Esto que te voy a decir ahora Te hago una pausa Esto que te voy a decir ahora Ah, pensé que me hacía una paja No, no, no Arrancate y te hago una paja Ayudame, acíme Y 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 acíme Yo te voy a decir algo Y vos decime O todos los compañeros de Garmes Si esto Queda afuera O está adentro ¿Está? Te voy hablando de Si esto puede llegar a ser penalizado Por la ley de medios Sí A tu germu O a tu ex mujer Le dicen Promesa incumplida ¿Por qué? Porque es para echársela en cara ¿Querés que te diga Lo que opino yo? Madre mía Esa es clausura Del medio A mí que si no aclarás Que es la leche Pues claro Tenés que esto Vos podés jugar ahí Ahí De la comparación Ahí pasa Ahí pasa Capaz que tenés que empezar a jugar con las metáforas Sin aclarar Y ahí pasa Hablamos acá de la metáfora De la palabra sugerida De nada Todo Todo llamaticado Pero ustedes siempre están para la guarangada Y se quedan en la chiquita Se quedan en la chiquita Y después otra cosa Te queremos felicitar A mí Porque leímos Leímos en Sábado Show Que estás nominado Estás nominado Para los premios series Sábado Show Estás nominado Para los series Ah Me dijo el Maxi ¿Cómo es la mano esa? ¿Qué gané? No ganaste la nominación Son nominados Son como si ¿Qué me dan? Son tres de Océano Y tres de Rayos Arandí ¿A vos? ¿Cuál era ahí? No ¿Cómo? El otro de Océano Sí No Todos el programa de Nacho Álvarez Ah ¿Los tres son de las cosas en su sitio? ¿Y es un programa de humor? Claro No No es de humor el programa Tiene un segmento de humor Un par de segmentos Debe tener por lo menos tres Si metió tres Tres de tres Alá Sí, claro Debe tener tres ¿Qué me dan? ¿Eh? ¿Qué me dan? Comidas y vas a la fiesta ¿No? Alcohol Ah Hay para ir Que tengo ahí para Y sí Pero pará Y ahora que Seguramente se pongan en contacto contigo ellos Y te inviten Y te den una tarjeta Para que vas Así estás en la fiesta ¿Y qué tal que dices? ¿Y por qué no me llevo el sueldo a mí? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una nominación? Segura Si estoy ahí Llámame a la pará Llámale a la Sao Shop Uy, qué romper O nos vamos Llamamos la semana que viene Si no Y como ¿Qué tal? Pero pará ¿Qué vas a llamar a la Sao? ¿Qué querés? A ver bien ¿Qué me gané? No, no te ganaste Lo decimos nosotros Llamamos la semana que viene No te ganaste nada La semana que viene Llamamos si querés Ah, pero Vamos a hablar con alguien ahí ¿Cómo? ¿Ahora tienen que ir a competir? ¿A ganar? No ¿Y a qué jurado me tengo que coger? ¿Cómo? ¿A qué jurado me tengo que coger? Bueno Esto no es el carnaval Papá ¿Te acordás que el señor Jososa Le contó cuando se garcharon algo? Sí, ya sé ¿Cómo vas a ir a buscar el jurado para él? Ahí creo que son cinco jurados Así que tenés para elegir Sí, pero no le desmanija Pablo No tiene que ¿Le habéis dicho el nombre de quien había sido? No, no ¿Eh? ¿No dijo que había sido el gordo? No, no, no Chau, chau enfermo Chau 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 La semana que viene Recuerden siempre que todo, todo, todo Todo el año De carnaval Segunda pelota Chup, chup, churup Segunda pelota Faltan dos minutos para las seis Vamos con las noticias en el final del programa. El ministro del Interior salió al cruce de lo que dijo ayer el comisionado parlamentario para las cárceles. Álvaro Garcé había dicho ayer en el Parlamento que, primero, que la población carcelaria creció un 44% desde el año 2006 a la fecha. Y también había mencionado que llegamos a Uruguay, llegamos en Uruguay a una cifra récord de precios, llegamos a 10.000. Ahí va, Garcé aseguró que hoy hay más de 10.000 reclusos en el sistema carcelario uruguayo y que esa cifra era un récord. Bueno, hoy Bonomi dijo que los datos que dio Garcé corresponden al año pasado. Aclaró, según consigna en la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que actualmente las personas reclusas bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación son 9.919 y que el hacinamiento del sistema carcelario uruguayo no es crítico, sino tolerable. En ese sentido dijo que el nivel de hacinamiento supera en 10% el nivel tolerable, al cual se llega en el 120%. El nivel crítico es cuando se alcanza el 150% de hacinamiento, aseguró Eduardo Bonomi hoy. Admitió también el ministro que en el CONCAR la situación es crítica, pero aseveró que con la inauguración de un nuevo celdario en junio, la capacidad se incrementará en 1.016 plazas y ahí la situación ya no será crítica. De todas maneras, si son 9.919, igual es una cifra récord de presos la que tenemos, ¿verdad? Lo que dice Bonomi, está bien, lo que dijo Garcés es cierto, pero es una fotografía del año 2012. En un momento del año pasado hubo 10.000 presos, ahora ya no. Bueno, hay 20.000, 80.000. Claro, pero lo que preocupa es que la población carcelaria aumentó 44% en los últimos 7 años, que fue lo que dijo Garcés ayer, ¿verdad? Lo otro que dijo Garcés que es si en este país no hacen falta políticas sustitutivas o alternativas antes que la prisión. Sí, por parte, si reincide el 60%, esa cifra va a ser exponencial en adelante. Eso fue lo que pidió él, políticas alternativas y lo de llegar a 10.000 como un récord es importante, pero en realidad, claro, lo más fuerte es lo que pasó en estos últimos 7 años. Bueno, si desde el año 2006 hasta hoy aumentó un 44% de la población en los penales, eso es algo muy preocupante, ¿no? Después, bueno, el presidente José Mujica se reúne mañana con el Papa Francisco a las 6 de la mañana hora uruguaya. Mujica será recibido por el pontífice en una audiencia privada de unos 40 minutos en el Palacio Apostólico del Vaticano. Según informó el mandatario, la idea es plantearle a Francisco la posibilidad de que la Iglesia apoye el proceso de paz en Colombia. Además, le acercará algunos materiales de un amigo común, el intelectual Alberto Metol Ferré. Mujica dejará España expresamente para esta reunión en Roma, en el Vaticano, y después volverá a España. Viaja con una delegación muy reducida, o sea, no va toda la comitiva uruguaya que está en España. Mujica va a ir acompañado solamente por el canciller Luis Almagro y por el embajador uruguayo en Roma que los va a estar acompañando. Reiteramos, las reuniones a las 11 de la mañana hora de Roma, 6 de la mañana hora de Uruguay. Mujica hablará con el titular de la Santa Sede sobre eso que le preocupa tanto al presidente uruguayo, que es el proceso de paz en Colombia, pidiéndole que la Iglesia se involucre en esas negociaciones y que en Venezuela interceda para rebajar la polarización que hay hoy entre los chavistas que están a favor del gobierno de Maduro y los que están con Enrique Capriles, que son enemigos del gobierno. Durante un discurso realizado ayer en Casa América, Mujica se había referido a cuando estuvo enfermo, diciendo que en aquella oportunidad vio de cerca la muerte. Y bueno, va a estar hablando también un poco de eso con el Papa Francisco. Mujica dijo, no puedo creer en Dios, pero cómo ayuda al buen morir. Y bueno, probablemente también hable un poco de eso con el Papa, porque Mujica insistió en el enorme respeto que siente por la Iglesia Católica basado en la presencia de muchos curas revolucionarios en Uruguay. Luego de su reunión en el Vaticano, el presidente regresará a España para terminar con sus visitas a Galicia y al País Vasco. Ahí va a estar en el pueblo Mujica, que es el de sus ancestros. El presidente visitará ese pueblo de sus orígenes. Y yo me imagino que ahí vamos a tener imágenes muy pintorescas, de Mujica recorriendo ese pueblo. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, se dio a conocer hoy que el poder de compra del salario uruguayo subió 3,5% en los 12 meses a abril. Ese poder de compra de los sueldos de nuestro país aumentó 3,46% en estos últimos 12 meses finalizados en abril, a pesar de la caída de 0,16 registrada en el último mes. Después, una del dólar acá cerró mayo con una fuerte suba del 6,9%. El interbancario promedio cerró en 20,26. Una baja de 1,59 frente al cierre de ayer. O sea que bajó un poquito. Cerró, por ejemplo, comparando en centésimos con la jornada de ayer, se podría decir que bajó unos 20 centésimos, más o menos, en la pizarra. Y después lo que les quería contar son dos noticias internacionales. Una es que la monarquía española sigue siendo muy poco popular en España porque, sobre todo en lugares que no son la capital, ¿no? En Barcelona se siente más ese odio a los reyes, también obviamente en el País Vasco. Pero hoy el príncipe Felipe, heredero del trono en España, y su esposa Leticia fueron recibidos con abucheos y silbidos importantes en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, al que acudieron para la representación de una obra de teatro. La pareja que llegó a bordo de un coche oficial fue recibida frente al célebre teatro de la capital por una multitud de curiosos y muchos de ellos lanzaron silbidos de desaprobación mientras unos pocos aplaudían. Eso antes no sucedía ni siquiera en Barcelona, ¿no? Hoy como que la gente se expresa más contra los integrantes de la familia real española. Y después la otra es que Colombia pidió resolver el conflicto con Venezuela. Allá el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que es descabellado pensar que su gobierno apoye una supuesta desestabilización en Venezuela, como sugirió Caracas, y pidió resolver civilizadamente con prudencia lo que consideró como un malentendido con su vecino. ¿Qué pasó? Juan Manuel Santos recibió al líder de la oposición, Enrique Capriles, y después de esa reunión estalló el gobierno de Maduro diciendo que Capriles se reúne con Santos para desestabilizar al gobierno y que Juan Manuel Santos apoya a la oposición en Venezuela. Ajá. Rafa, ¿sabes que yo te había estado con mi mujer en un apartamento y en determinados momentos hay un apagón, ¿no? Opa. Y yo le pregunto, ¿tenés miedo? Y ella se ríe. ¿Sabés lo que me respondió? Me dice, las niñas se asustan en la oscuridad y las mujeres se deviertan. Ah, bueno, pero evidentemente Betancourt está tomando la nueva Schweppes Pomelo. También. Qué rápidos que son. Qué fantástico. Estamos todos con esa. Nueva Schweppes Pomelo. Sí, señor. Separando mujeres de niñas desde 1783. ¿Qué tenemos? Eso, por lo que escuché al Piñe ayer o antes de ayer, creo que él hablaba de otra... Una Schweppes. De otra bebida hablaba. De Mario Schweppes, de Colombia. ¿Qué tenemos en Abre Palabra, además del comienzo con el tío Aldo? Julio Gutiérrez con el tarot. Y la directora de Bellavista. Exacto. Y Alicia Cano, la directora de El Bellavista en La Lengua Larga. Muy bien. Hasta el lunes. Animal, gato, a los hogares y a su corazón. Segunda chelota. La tarde sublima. Historias de vida granel. En un variado y rutilante panel. Ya son seis. Muchos sí. ¿Qué se va a hacer? La crisis de la década se avizora ya. Sí, sí, sí. Son llegados diez años, no tan vulgar para esta emisora. Son llegan a salida afuera y bailando. Mandibulas patientes son. Chamuchando de tres a seis. SP, SP, SP. Hay que escuchar segunda pelota. Está en su dial. Cha, cha, cha.